Y a ver que tal está TheLuis, vale Dos repeticiones A ver que juega contra que juega y con que nos sorprendí Joder, el calor en este estudio se está Se está, ok, está horrible, men Va a tener que quitarme la camisa XD, ya quisieron No mentiras, vamos a ver Ok, es, eh, Firewall con Talker Vale, Normal Defenser, viene lo que es el decodificador de enlace Efecto Defenser, en cadena, gama, esto duele un montón Pero bueno, tiene Cynet Codec, es especial Va a tener enlace con Micro Coder para hacer lo que es el codificador hablador Efecto de la Cynet Codec, Target, Cadena 1, Cadena 2 Busca del más a la mano lo que es la Cynet Mining Y busca del más a la mano lo que es el Fantasma Cortafuego Activa Cynet Mining, descarta Fantasma para buscar lo que es la Lady Debug Y ahora puede hacer enlace utilizando al Generator para hacer al Inverted O en este caso al Transcode Efecto Cadena 1, Target, Cadena 2, Generator Enviando lo que es el Dotscaper y buscando lo que es el Gatchiri Efecto de Dotscaper, se va a invocar Special, puede activar el efecto de Gatchiri Target, se invoca Special Viene enlace de lo que es el Inverted Cadena 1, Target, Cadena 2, Inverted Inverted, va a invocar Special y busca del más a la mano otro Lady Debug Efecto del Lady Debug va a buscar del más a la mano el Vitron Blindado Viene Xcodificador Hablador Efecto va a seleccionar en cadena de codificador Hablador para invocar su Special Buscando lo que es el Parallel Exceed Vale, viene lo que es el G-Golem Crystal Heart Parallel Special, efecto de Parallel Special Viene ahora una invocación de enlace de lo que es el Splashmage Efecto de Splashmage, no, G-Hard va a invocar Special lo que es el Transcode Efecto de Splashmage, ahora se invoca lo que es el Fantasma Cortafuego Viene lo que es el Firewall Dragon Viene lo que es la Bruja Siderzo Papá, tiene de todo efecto Va a invocar Special Efecto, va a remover magia Para buscar lo que es Sabia Siderzo Y lo que es la Signet Ritual Ahora, efecto de Vitron se puede tributar para invocar Special Guardián Cortafuego Y viene ahora lo que es el Neo Tempest Creo que es el Terahers Neo Tempest Terahers, sí Neo Tempest Terahers va a Va a descartar una Efecto, va a invocar Special lo que es el Doddscaper Activar Ritual, tributa para invocar por Ritual Lo que es la Sabia Siderzo Ahora viene una invocación de enlace de lo que es el Protect to Code Talker Fantasma Cortafuego se va a remover Encadena lo que es el... Oh no, efecto Terahers Enviada al Tecal Cementerio Va a remover para invocar por Fusión lo que es el Cyber Dissadwurm Viene lo que es el Singularity Efecto de Sigma Va a invocarse Special Y viene lo que es el Dark Fluid Que va a ganar un montonazo de cosas Va a ganar Tiene Ritual Fusión Link Y ya Creo que dos contadores Pero es suficiente Vale Entonces tiene al Singularity para el Bounce Tiene al Firewall para el Bounce Tiene al... Ok, Geki Signet Conflict Va a decir No Activa el Planeta Bajo Presión Dissadwurm va a remover Va a decir No Viene la Verde Va a activar el efecto... Ok Va a decir No Efecto de Verde Va a invocar Normal efecto Para mano mi reina Vale Efecto de Verde El Singularity Va a decir No Activa otra Verde El Tribal Wow Que correa Estuvo interesante A ver Siguiente El verdadero Playmaker Efectivamente A ver Vamos a ver Ok Es el mismo deck Esto va a estar interesante Si Sin la Counter El Geki lo destrozaba Maxi Blossom Dice No Main Face Activa Zynet Mining Descarta Paralel Para buscar lo que es el Defensor Normal Defensor Viene ahora lo que es Un Decodificador de Enlace Efecto de Defensor Invoca Especial al Fantasma Viene enlace De lo que es el Splash Mage Efecto de Fantasma Buscando lo que es la Zynet Conflict Y descartando lo que es el Micro Coder Efecto Rayuda lo que es el Micro Coder Va a activar la Zynet Codec Viene enlace de lo que es el Transcode Efecto Cadena 1 Target Cadena 2 Puede buscar del mazo a la mano Ya sea Monstruo O en este caso va a buscar la IDDebug Y va a buscar lo que es el Generator Efecto Especial de lo que es el Splash Mage Ahora enlace con Generator Y va a hacer lo que es un Excodificador Ablador Cadena 1 Target Cadena 2 Target Cadena 3 Para enviar del Decall Cemetery Dotskaper Va a añadir lo que es el Paralel Exit Y Efecto Dotskaper Se va a invocar Special Viene enlace de lo que es el G-Golem Crystal Heart Efecto de Paralel Especial Efecto de Paralel Especial Enlace de lo que es el Inverted Efecto Cadena 1 Cadena 2 Cadena 2 Special, perdón Cadena 1 Backup Secretaria Efecto de Lady Busca lo que es el Vitron Blindado Viene enlace de lo que es el Firewall Dragon Efecto del G-Golem Va a revivir Viene enlace de lo que es el Abramax Ok, efecto de Firewall Va a invocar Special de la mano Especial del otro Vitron Se tributa para invocar Guardián Cortofuego Viene enlace de lo que es el Neotemper Terahers Guardián va a invocar Special Efecto de Terahers Enviada Sigma Efecto de Sigma Va a invocar Special Viene enlace de lo que es Brujas y Verso Efecto del Fantasma Cortofuego Va a remover para Ok, recupera la End Phase Y termina turno Casi, casi le hace la Planet Pathfinder Va a buscar lo que es el Planeta Bajo Presión Activa el Planeta Buscando lo que es el Unicorn Especial de Unicorn Efecto de Unicorn Buscando lo que es la Verde Activa lo que es Teosis Target invocando a Special Ogro Efecto de Ogro Busca el más a la mano Lo que es la Preparations Activa Verde Efecto de Scarecash Va a remover para invocar Special En Exit de lo que es una Rize Hard Efecto Va a invocar Special al Fenrir Fenrir Efecto Va a buscar lo que es el Rize Guard Activa Efecto de Rize Guard Va a invocar Special Efecto de Rize Guard Va a remover Remover las 3 del top Efecto de Rize Guard Va a acoplarse una como material Entra a fase de combate Pega Efecto de Fenrir Encadena lo que es el Neotempest Desacopla para seleccionar Firewall Firewall Efecto Va a levantar Correcto Resuelve negado Envía Resuelve negado Oh, oh, ok No, creí que iba a ser algo mejor Pero no, era Era J.J. Well Played Nada que hacer Muy bien jugado Vamos con Kamisama Vamos con Kamisama En ambas casi me quedo sin tiempo Es que ahora el deck Como tiene tantos Summons Es difícil Pulear justamente El tiempo necesario Para hacer todo el combo Puse malo número No te preocupes De eso Ok, es Ninjas Vale, normal del amarillo Amarillo Efecto Special Verde acuesta al Bestia Y ahora lo que es el Ninja Saizo Efecto del Verde Selecciona Flip Efecto de Baku Va a seleccionar para invocar Special Ah, no Devuelve la mano Creí que invocaba Vale, coloca directamente El Ninjutsu Arte de las Hojas Tobar y Descarta Para invocar Special Viene lo que es la fusión del Mason Coloca y termina turno Vale Draw, Standby Main Phase Activa Extravagance Remove de 6 para robar 2 Encadena Mason Encadena Kandedragón Descarta Encadena Cuaderno Ninjutsu Arte Va a colocar lo que es el Ninja Plateado Superior Labyrinth, Labyrinth Va a ser colocada E invoca Special a Mitsu Ahora ha colocado Efecto del Labyrinth Y termina turno No, Ninjutsu Arte Va a seleccionar Encadena lo que es el Maxi Encadena lo que es la Mitsu Flip Acuesta boca abajo Para negar Tributa para invocar Ninja Al ocaso Getsu Getsuga El Shogun Vale, Flip Activa Welcome Labyrinth Mason Encadena lo que es el Maxi Encadena lo que es la Wic Welcome Encadena Ninjutsu Arte de las Hojas Se levanta Envía al Cemetery E invoca Special Lady Va a levantar En resolución Revienta por la Welcome Labyrinth Y coloca el Baku Ahora, Special de la Lady Efecto de Kandiragón Encadena lo que es la Ok Ah, mucha mierda Está pasando ahora mismo Kandiragón Coloca directamente otra Welcome Invoca Special Lady Y acuesta boca abajo Para negar el Efecto de Kandiragón Paco Efecto Va a seleccionar Para devolver a la mano Lo que es el Ninja Amarillo Activa Rota Para buscar termos En la mano Lo que es la Kagero Viene fusión Ah, no Enlace de lo que es el Ninja Saizo Normal de Kagero Kagero Efecto de invoca Special A la Tobari Face Down Gran Maestro Ninja Saizo Coloca lo que es el Cuadrón Ninja Subarte Tributa para invocar a Mason Entra fase de combate Pega en derecho Main 2 Me perturba Que la Blossom Diga Nia Siento que es Furra y Loli Al tiempo Pero anyway Normal de Arian Arian Afecto Mason En cadena En cadena Welcome En cadena Ninja Subarte Target Vale, tributa para invocar al Geo Special Va a reventar en resolución Pero invoca Special Tobari Busca la Welcome Efecto de la Tetona Kandiragón 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 Archidemonio Cadena 7 Tobari Cadena 8 Estufagato Joder Cadena 9 Cuadrón Kandiragón Kandiragón No mames Invoca Special Al Ninja Kandiragón 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 Labyrinth Viene una invocación Por fusión De lo que es el Yaguramaru Especial del Archidemonio Flip Face down Coloca otra vez Devuelve a la mano Lo que es el Kandiragón Revienta en resolución El Kandiragón Efecto del Sufagato Efecto de Kandiragón Descorta Para colocar directamente Lo que es la Welcome Labyrinth La Big Welcome Invoca Special Tetona Efecto Volve a colocar la Welcome Entra a fase de combate Pega Efecto Oh ok Que pedo Revienta Main 2 End Face Directamente Fua loco A ver Roba Ok Ojo que a cara tiene Efecto Bueno Kana 1 Kana 2 Va a seleccionar para levantar Ninjutsu Arte de las hojas Levanta Coloca lo que es el Tenchikaime Efecto de Tetona Efecto de Kandiragón Efecto de Welcome Labyrinth Va a invocar Special Lo que es una Lady En resolución Revienta por efecto Labyrinth Labyrinth Va a volver a la mano Lo que es el Kandiragón Del Labyrinth Linto Le revienta la Kaguero Activa lo que es la Tenchikaime Viene una invocación Por fusión del Mason Entra a fase de combate Pega con Mason 2.500 Efecto de Tenchikaime Revienta la Labyrinth Labyrinth Coloca el Arte de las hojas Y termina turno Ojo que se puso Ojo que se puso fuerte Efecto de Tetona Selecciona para volver a colocar Mason Kaguero Kaguero Efecto Encadena la Welcome Labyrinth Encadena la Lady Encadena la Big Welcome Invoca Special del Cementerio La Welcome Ok Levanta en resolución Barrera Dimensional Invoca Special Arianna Va a colocar Bocaho al Ninja Plateau Superior Arianna Efecto Puede buscar Talmas a la mano Tetona Efecto Kandiragón Efecto Va a devolverse a la mano Tetona Va a reventar el Mason Va a buscar Reloj Cucu Pega Ok No pasa nada Efecto de Reloj Cucu Puede activar una trampa Efecto de Tovari Va a invocar Por fusión El Yaguramaru Efecto de Yaguramaru Remueve Revienta La D-Barrier Que resuelve Negada la fusión Pega Revienta Pega Oh 600 de daño Oh Cada uno Cada dos Revienta Y cada uno Invoca Special A Baku Y a Gio Y al Ninja El Okazuketsuga Y a Tovari El rival Se re Porque podía ser Mason Y era GG Vale Diosito Wow Se papeó la Tetona ¿Quién lo diría? Es un Sazandora chino Ok So nice No puedo con el estilo Ninja Ese es mi camino Ninja Turururu Suena la música de Naruto Turururu Tati Bayo Vale Descarta para buscar Lo que es el El Ebigishke Neremas Creo que se llama Especial de Azul Hace un efecto en Cadena Maxi Ok Buscando lo que es el Jet Sprite Especial Le viene Ok Elf Elf efecto Va a revivir a Jet Ahora si Jet Va a buscar delmas a la mano Lo que es la bujía Viene un basic Efecto Detacha Para invocar Especial Severidad Severidad Efecto Invoca especial Abismo Abismo Efecto Busca delmas a la mano Sombra Gishke Activa efecto de Sombra Gishke Descarta Para buscar delmas a la mano El negro espejo Viene una invocación Por el enlace De lo que es la Elf Ahora puede colocar Y termina turno Vale El Maxi Truco Si que mamada Yo antes jugaba Labyrinth Como tu Vale Descarta En cadena Elf Va a invocar Especial Severidad Invoca a Hanzo Cadena 1 Cadena 2 Invoca especial Abismo Busca delmas a la mano El Baku Baku efecto Va a invocar especial Baku efecto Selecciona Va a devolver a la mano Lo que es la Tobari Activa lo que es el cuaderno Ninja Tuarte Efecto Descarta para colocar Lo que es el cabador de hierro Activa cabador de hierro Selecciona Vale cabador de hierro Va a remover Para destruir Lo que es la Elf En cadena Enemy Controller Para robarse al Hanzo Cabador de hierro Efecto Va a invocar Bocaba lo que es el Hanzo Normal Ninja Amarillo Efecto especial Hanzo Va a buscar delmas a la mano Lo que es la Mitsu Viene una invocación De enlace De lo que es el Ninja Saizo Saizo efecto Coloca directamente El cuaderno Ninja Tuarte Efecto de Mitsu Va a invocar especial Tributa Para invocar al Mace Tributa Para invocar a Yaguramaru Efecto Remueve Va a seleccionar Remover al Gigantic Entra fase de combate Pegado 2500 y 2000 derecho Deja teritando Y recupera Lo que es su Hanzo Vale Activa Acuaspejo Gishiki Encadena Mason Mason va a invocar especial Tovari Tributa Para invocar al Ebi Gishiki Nere Manas Ahora Efecto de Nere Manas Va a seleccionar Encadena lo que es la Tovari Va a invocar por fusión Lo que es otro Yaguramaru Invoca especial Al abismo Abismo efecto Encadena Yaguramaru Va a remover Para reventar al Nere Manas Efecto de Nere Manas Se levanta la mano Para negar Y devuelve Busca lo que es la Sombra Gishiki Viene una invocación Exit de lo que es el Centaurea Entra fase de combate Pega Uy Zeus Enema Gañonia Y viene Zeus Zeus Efecto de desacoplados materiales Para enviar todo al Cementerio Efecto de Cuadernos Sin embargo Acuesta boca abajo Y termina turno Wow Necesita Algo que no sea eso Pero vale Cambia de turno Draw Standby Main Face Flip Activa lo que es la Bujía Encadena lo que es el Maxi Especial de Azul Efecto de Azul Puede buscar de lo más a la mano Lo que es la Carrot Puede entrar a fase de combate Pega 3000 Pega 1100 Y vamos a ver que puede hacer a continuación El rival tenía que intentar buscar el OTK definitivamente Cuando el ninjitsu arte Rota buscando lo que es la Cagero Ahora Efecto va a descartar Para colocar directamente el Cagador de Hierro Activa Cagador de Hierro Aquí para Efecto Va a activar Efecto de Zeus En este momento Cagador de Hierro Va a devolver a la mano lo que es el Baku Efecto de Baku Se puede invocar especial Baku Efecto selecciona Devolviendo a la mano lo que es la Mitsu No ha hecho normal Efecto de Mitsu Especial Viene una invocación de Meizen Pega Y anda a cagar Genial Blade Ok Fuareoco Bien jugado Diosito Uff El maxi truco papá Ay mi garganta Joder Y ahorita tengo que explicarles el juego Pero bueno Todo bien Vamos a ver que tal No aprovecharon las 10 entradas Eso me pone triste Pero bueno No hay problema Vamos a seguir Vamos a seguir Si vuelves a usar Zeus Me mato Ok D, D, D Vale Normal Efecto de Orbital Target Special Efecto Que se equipa Perdón Enviada para buscar lo que es el Galaxy Soldier Foolish enviada al Decor del Cementerio Vale Efecto de Saltador Buscando lo que es el Trance de la Galaxia Efecto Va a tributar para buscar del más al menos la Expedición de la Galaxia Efecto de Saltado de la Galaxia Descarta para invocar su Special Cana 1, Cana 2 Cana 2 Emperador fotónico Si va a invocar su Special Cana 1 Busca del más al menos la mano Lo que es el Invocador Galáctico Normal Efecto de Invocador Va a revivir lo que es el Mago de la Galaxia Expedición de la Galaxia Va a invocar Special Efecto de Invocador Galáctico Selecciona lo vuelvo a Level 4 Viene lo que es el Dragón Fotónico de la Galaxia Efecto de Dragón Fotónico Se acopla material para buscar o enviar del Decor del Cementerio Busca el Galaxy Eyes Efecto de Resplandor Invocando Special Viene ahora lo que es un Dragón Explosol Efecto de Explosol Va a devolver a la mano Vale Efecto Tributa para buscar del más al menos la mano Galaxia Eterna Activa Trance de la Galaxia 2000 de Daño Invocando Special E invocando Special Emperador Viene Exitelo Que es el Señor Fotónico de Ojos Galácticos Efecto de Resplandor Se invoca Special Exitelo Que es el Harbinger Colocados Y termina turno Vale Draw Efecto Vale Busca lo que es cientos de la Galaxia Ya tiene Triple Tactic Trust viva Inicia con Trust Harbinger niega Listo Ya eso era todo lo que necesitaba Contrato Oscuro con el Señor del Pantano Buscando lo que es el Limo Espiral Limo Espiral Efecto En cadena lo que es el Señor para reventar Correcto Normal Copérnico En cadena lo que Uy joder Y Droplet enviando What the fuck Vale Para negar Sube lo que es el Dragón de Material de Primera Efecto de Limo Espiral Sin embargo puede remover para invocar especial de la mano Lo que es el Grifo Viene lo que es un Gilgamesh Gilgamesh Efecto puede equipar Bueno Activar escalas Péndulo 2 Grifo Efecto descarta para robar una Dragón Explosión Para Creo que destruir Roba una carta Viene lo que es un Makinix Efecto Revive lo que es el Thomas el Sabio Mil de Daño Efecto revienta para invocar especial Requiem Viene lo que es un Dua Town King Kali Yuga Kali Yuga Efecto Kali Yuga Efecto Va a reventar ambas Correcto Ganar mil puntos de vida Barrel Face Pega Revienta Efecto del Emperador Fotónico Se invoca especial Pega 500 de daño Main Face 2 Coloca una Y termina torno Y la colocó en la zona de Péndulo Que locura Vale vamos a ver Activa lo que cientos de galaxia Envía al Decreto Cementería Efecto Saltador Busca lo que es el Trance de la Galaxia Activa Trance de la Galaxia Paga 2 mil para invocar especial Efecto Bueno especial Tiene lo que es un Dragón Explosol Normal Mago Mago Efecto Diddy Cazatalentos Va a negar Entra a fase de combate Pega Uy 3k de daño Rompe al Copérnico Main 2 En Face directamente Vale cambio de torno Vamos a ver que puede hacerlo Nuestro querido Deva Mapa de Pirirreis En cadena Harbinger En cadena Dragón Explosol Explosión Perdón Invoca especial Niega Acopla como material Tiene 4 materiales Efecto Cadena 1 Cadena 2 Cadena 2 Va a removerle el Zeus Cadena 1 Busca cientos de la galaxia Activa Sabio Copérnico Péndulo Efecto de Copérnico Envía al Decreto Efecto del Contrato Va a devolver a la Manor Que es el Diddy Grifo Efecto de Kali Yuga Efecto va a desacoplar Material correcto Revienta todas las magias y trampas Va a devolver Para reventar y ganar 1000 de vida Vale Harbinger Gana ataque Viene Cesar Rey de las Olas Viene Tel Rey de los Tiradores Puede aplicar Efecto No Primero viene enlace Directamente de lo que es El Gilgamesh Efecto de Tel Cadena 1 Cadena 2 Cadena 2 Va a colocar escalas Cadena 1 Envía al Decreto Cementerio Vice Typhoon Va a remover Para invocar por fusión Lo que es el Genghis Grande Viene lo que es un Makinix Efecto de Genghis Va a revivir lo que es el Cesar Viene enlace De lo que es otro Gilgamesh Efecto de Cesar Busca al más a la mano El contrato Activa contrato Contrata efecto Puede buscar del más a la mano Lo que es el Thomas Kepler Perdón Normal Kepler Efecto busca Lo que es el contrato Oscuro Con el Señor del Pantano Lo activa de efecto Viene una invocación por fusión De lo que es un Genghis chiquito Efecto de Grifo Selecciona Revienta Le data Que entra a fase de combate Harbinger Desacopla material En Cadena Makinix Sin embargo Para robarse Al Harbinger Revienta Para reventarse Al Harbinger Y esto es Genghis Fua loco Casi no le ganan Casi no le ganan Uff Quien lo diría Con Tellar Knight Nice Me parece A ver Que tenemos por acá Esto es Ok Silvan Entonces Princesa Rosa Descarta Busca el más a la mano Claustor Rosa Blanca Activa Efecto Va a invocar Special Arbol Tanio efecto Xcaba Vale es magia Activa lo que es Ok Sabio Kuya Sabio Kuya Efecto Vale envía El Decalce Metrio Efecto De Keribote Sabio Kuya Efecto Va a invocar Special Invoca Special Espina Malvada Que se tributa Para invocar Special A dos Espinas Malvadas Viene Exit de la Princesa Duende Silvana Efecto Va a desacoplar Para robar Bueno no La envía al cementerio Efecto Sabio Kuya El Lonefire Blossom Viene una invocación De enlace De lo que es La Jasmine Efecto De la Princesa Vale va a invocar Special Lo que es El Kerubrote Efecto Va a enviar Bueno va a excavar Creo Efecto Del Fengli Va a invocar Special Viene Sincrosumen Del Soberano Del Caos Efecto Xcava Creo que Solo la Silvana Vale O el campeón Mundial Zanahoria Si Zanahoria Pesado Princesa Brote Se va a invocar Especial Viene Exit de lo que es La Reina Rica Jasmine Tributa Para invocar Especial Mar del Efecto Kana 1 Kana 2 Kana 2 Va a buscar De la mano Galantus Kana 1 Gana ataque Chica Rosa Efecto Se levanta A la mano Viene Enlace De lo que es Una Danza Piona Efecto Danza Pacificador Efecto Va a invocar Especial A un Fire Blossom Que tributa Para invocar Especial A lo que es Espora Efecto Viene Lo que es Una Baronesa Efecto Espora Remueve Para invocar Especial Normal Del campeón Mundial Zanahoria Pesado Viene Shen Shen Efecto De Galantus Tributa Para invocar Especial Especial Efecto Puede volver Las level 8 Viene El Alcei Y termina Turno Ok Vamos a ver Draw Standby Main Face Revela Para el alternativo Efecto Va a desacoplar Para tributar Efecto Ganataki Activa Lo que es La Trading Descarta Para robar Dos Baron Va a decir No Efecto Talismandra Revela Para invocar Especial Junto con Belanieka Belanieka Efecto En cadena Princesa Rica Para decir No Activar Territor Avanzado Envía El Blue Eyes Para invocar Especial Lo que es El Soldado El Brilló Negro Spadach En legendario Entra Fase De combate Pega 200 puntos De daño Efecto Del Soldado Remueve Bueno Si envía Absolutamente Todo al Cementerio Bueno Baraja El Mago Y termina Tornado Vamos a ver Drop Standby Mainface Efecto De Chica Rosa Se devuelve a la mano Efecto De la Princesa Vale Especial Especial Viene ahora Lo que es Una Perialis Correcto Efecto De Perialis Va a invocar Especial Arbortanio Arbortanio Excava Vale Sobranel Que ahora Remueve Luce Oscuridad Para invocarse Especial Tiene Exit De lo que es El Alcei Alcei Efecto Desacopla Material Vale Envía al Cementerio Efecto De Alcei Desacopla Material Encadena Princesa Brote Princesa Brote Se va a invocar Especial Devuelve Al mazo Viene Una Orea Y el Rebal Se rinda Gual Blade Fua Loco Ja 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 Jajaja